Loco Loco Porque me ama La mejor de las estrellas Porque me niegan A aceptar Que la masilla Haga pagado Hagan algo Para mi Loco Porque lo mismo Que me quedes Con el alma Y por las tardes Cada vez que cae Tu falta Voy desbocando de Todo lo demás Loco Por esos Hombres que me dicen Que me aman Cuando amanecen Enseñar en mi alma Cuando Tras esas noches De locura Que me das Cuando Deseo Que me Deseo Loco Deseo 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 Por lo que no te digo que me quieres, por el alma Y por la tarde de cada vez, por el alma y por la falta Y por desbocarlo que de todo no le va Y por el amor, por esos ojos que me dicen que me amas Cuando amanece, se pica de mi almohada Esas noches de locura que me da Cuando te deshuevo